Bienvenidos Makeupcitos a una nueva cápsula de tip de belleza. Mi nombre es Evelyn Medrano y esto es Makeup Study. ¡Comenzamos! En esta cápsula te hablaré de los 5 errores comunes del maquillaje. Error número 1. Usar base de maquillaje más clara o más oscura de tu tono de piel. Error número 2. Usar exceso de corrector. Error número 3. Hacer unas cejas súper gruesas. Error número 4. No hacer una buena limpieza facial e hidratar tu cutis antes de un maquillaje. Error número 5. Usar un blush y ponértelo como muñequita de porcelana. Estos son los 5 puntos más comunes en los errores del maquillaje. Ahora te voy a decir cuáles los 5 pasos para corregir esos errores. Paso número 1. Al escoger tu base de maquillaje, lo recomendable es probarlo en la orilla de tu cutis y pasar hacia abajo en tu cuello. Así, al momento de aplicarlo, lo correcto es no dejarlo como una máscara en la orilla de tu contorno de cara, sino difuminar en la parte de nuestro cuello. Paso número 2. Para encontrar nuestro corrector correcto, debe ser un poco más claro que tu base, pero solamente dar unos puntos y no llenar todo nuestra ojera de corrector. Aquí les haré la prueba. Simplemente pondremos en lo que es cerca del lagrimal, un poco de corrector y al final. Paso número 3. Una buena ceja es lo más natural que se puede hacer, siguiendo siempre la línea natural de tu ceja. Paso número 4. Muy importante, la hidratación. Usar una crema hidratante antes de tu maquillaje te ayudará a proteger tu piel. Asimismo, no se te marcarán tus líneas de expresión. Paso número 5. ¿Cómo es tu piel? Es la forma adecuada de poner un rubor sin verte exagerada. Lo que queremos es vernos saludables, así que yo te diré la forma adecuada de poner un rubor. Esas son mis 5 errores más comunes del maquillaje y los 5 pasos que podemos hacer para arreglarlo. Si te gusta este video, dale like y comparte. Y sigue en nuestras redes sociales. Mi nombre es Evelyn Medrano y esto fue Makeup Story. ¡Chau!